Este trabajo donde yo le he requerido el apoyo hacia la ciudadanía, pero él me comenta que mientras a él no le entreguen realmente lo que es esa obra, no puede meter mano ni invertirle ningún peso. Entonces sí nos hace extraño de que él siendo nuestro presidente no quiera aclarar la situación, no quiera venir acá a Sedatus Puebla o al gobierno federal a pedir la documentación, porque según él no tiene ninguna documentación de esa vivienda. Están en pésimas condiciones, los renajes están flotando, no hicieron pruebas de luz cuando se entregaron la vivienda, el transformador estuvo en malas condiciones, explotó y no hay luz ahorita en esa vivienda. Entonces tenemos muchas necesidades en nuestro pueblo y no nomás en mi pueblo, en todas las condiciones.